Compañeras y compañeros de partido, con el permiso de las y los bristas de este importante municipio de Bautantzin, le pido al presidente y a la secretaria que en la parte de que se los demanden o se los reconozcan, fuertemente digan sin protesto para que suene muy fuerte lo que será nuestra próxima casa, la presidencia municipal. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Protestan ustedes guardar y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que eligen al partido revolucionario institucional, desempeñando el cargo para que han sido electos con patriotismo, con lealtad, con honradez, con honestidad, con eficacia y eficiencia, apegado a los principios de la revolución y sujetos a que el partido y sus militantes se los demanden o se los reconozcan. ¡Ahora! ¡Ya, ya, ya! ¡En Oradera! ¡Muchas felicidades! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Aplausos! ¡Al ¡Aplausos! Aplausos para todos y todos los turistas que pueden ocupar sus lugares, muchísimas gracias. A continuación vamos a escuchar a nuestro amigo y presidente del Comité Municipal del Turismo, Clanchino, Victor Hugo Castro Romero. Vamos a escuchar, perdón, perdón por la equivocación, vamos a escuchar a nuestro amigo Armando Mexicano Ramírez. Buenas tardes a todos los presentes, presidente Néstor y a todo el comité directivo estatal. Es un honor que estén aquí en Coaglancingo, Coaglancingo es su casa. Muchísimas gracias por venir. De igual manera, hago un saludo a todos los militantes y líderes de Coaglancingo y sobre todo a las personas que me hicieron el honor de estar aquí presentes. Quiero comunicarles que nosotros, en esta nueva dirigencia, va a ser una dirigencia que esté abierta al diálogo. Que efectivamente nosotros vamos a ser abiertos para igualmente poder externar lo que ustedes nos comenten, lo que ustedes necesiten. Déjenme comentarles que esto es un sueño de siete años. De siete años tocando puertas y pidiendo la oportunidad para que pudiéramos representar dignamente la presidencia del partido. Empezamos desde abajo, empezamos colocando pendones, empezamos yendo a tocar al vecino, convenciendo al compadrino que nos apoyara en su momento en esas campañas. Y créanme que hoy me siento muy orgulloso de tomar la presidencia junto con mi secretaria y sé que vamos a hacer un buen trabajo. En el PRIismo vimos muchísimas campañas y nos llevaron al triunfo todos ustedes. Pero hubo algo que desgraciadamente sucedió. A veces nos volvimos un poco insensibles a las demandas de nuestra militancia. Hoy el PRIismo tiene un gran reto, que es escuchar a cada uno de los ciudadanos militantes que precisamente confiaron y que hoy vamos a recuperar su confianza. El PRIismo está más fuerte que nunca, señores. Y primeramente, Dios, se los digo, vamos a llegar a la presidencia municipal. En Cuauquilancingo hay candidatos y hay gente para representarla. Les voy a comentar algo, señores. El acercamiento con la sociedad civil. Nosotros vamos a hacer ese vínculo para que igualmente podamos atender las demandas que ustedes tienen. Como presidente y secretaria, vamos a recorrer las juntas auxiliares, los barrios y colonias. Vamos a hacer una gira para invitar a todos los militantes y en su momento a las personas que emigraron a otras trincheras. Vamos a hacerles la invitación. En el PRI nadie va a quedar fuera. Todos con el PRI y vamos a ganar la presidencia. Señores, por último, voy a estrenar unas palabras de mi presidente, que en su momento las dijo. En el PRI desayunamos política, comemos y cenamos. Y la política como en el amor. Se hace a diario, señores. Con este fuerte aplauso para los amigos hermanos mexicanos Ramírez, presidente del comité de Moncefán del PRI del Pueblo de Asimbo. Y a los amigos Aureli Hernández, cordero secretaria criminal aquí en Pueblo de Asimbo. Y a los amigos Aureli Hernández, cordero secretaria criminal aquí en Pueblo de Asimbo. Compañeras y compañeros, vamos a escuchar con toda atención el mensaje de nuestro amigo presidente del comité directivo estatal, de nuestro partido revolucionario institucional, el diputado Néstor Carradillo Medina. Gracias. Compañeras y compañeros de Cuauhtán, sí. Es un honor estar en un tan importante municipio y tan bonito. Gente que respeto, que aprecio y que he sabido también entender. Primero, antes de dar este mensaje, quiero felicitar al nuevo presidente de la Secretaría General. El PRI, desde que llegué, lo he dicho claro. El PRI es unidad, pero tampoco es unanimidad. Ahora, ¿a qué me refiero? A que en el PRI tenemos todas las puertas abiertas. Y no nos vamos a cansar de convocar a la unidad. Pero también, que por caprichos personales, y por intereses personales, no quiere trabajar, que se quede en su casa. Entonces, aquí en esta reunión, estamos los que sí queremos trabajar. Felicidades, señor presidente municipal. Felicidades, señor presidente municipal. Felicidades. Compañeras y compañeros, aquí en Cuauhtán, tengo muchos amigos. Muchos amigos. Aquí está Víctor Caxiloa, aquí está Angie, que también fue nuestra candidata. Aquí están muchos amigos de toda mi vida. Lo único que les quiero decir es que la amistad se premia con la lealtad del trabajo. Ayuden a compartir y a hacer un gran partido aquí en Cuauhtán 5. Tengo un sueño y una aspiración. Yo quiero que en la presidencia municipal esté un hombre o una mujer, pero que sean 100% preístas y de nuestro partido. Esta tiene que ser nuestra casa, nuestra meta. Y aquí tenemos que llegar. Un fuerte aplauso para todos los preístas de aquí en Cuauhtán 5. En el fin, fuimos humildes y fuimos prudentes. En la coalición va por Puebla y va por México y va por Cuauhtán 5. Por eso, permitimos que encabezara la acción nacional. Y qué bueno que ganamos la presidencia municipal juntos. Qué bueno que haya una gran coalición. Pero también hoy le pedimos a los amigos que también apoyamos la acción nacional, permita que nuestros cuadros puedan competir por la presidencia municipal. Ya les tocó a ellos. Un aplauso aquí para Cris del Zapata que le dije que se iba a caer. Bueno, le dije a mis amigos de acción nacional que con mucho cariño y con mucho respeto los íbamos a apoyar. No solamente aquí en Cuauhtán 5, en Puebla Capital, en San Pedro Cholula, en otros municipios. Y también ellos permitieron que el PRI también encabezara en otros municipios. Pero aquí yo le pido con mucho respeto a los amigos de la acción nacional y del PRD que hagamos cada quien nuestro trabajo. Aquí hay un comité fuerte. Este evento me da mucha emoción y mucho entusiasmo de que hay un PRIismo fuerte y vivo. Y por eso yo hoy le digo al comité, no se cansen de buscar la unidad. No se cansen de tocar las puertas de los PRIistas. Hay que reconocer, hubo gobiernos PRIistas que no fueron sensibles con la gente. Que no fueron cercanos a la gente. Y muchos PRIistas por eso se fueron del partido. Hay que ir por ellos. Hay que ir a convencerlos. Y hay que ir a platicarles lo que está pasando en nuestro país. Gracias. Morena, que es una desgracia para México, que el país se les cae en pedazos. En 2018 prometieron que iba a bajar la gasolina, que iba a costar 10 pesos. Prometieron que iba a bajar el gas y la luz. Y lo único que hicieron fue quitarle el Prospera a todas las mujeres de Montalcino. Lo único que hicieron fue quitarle recursos a los municipios de la zona metropolitana para seguridad. Para generar empleos. Hoy vemos un gobierno federal ausente de Puebla. No quieren a los poblanos. Y tampoco queremos un gobierno insensible. Por eso tenemos la mejor oportunidad. Y por eso traje esta lámina. Que la ministra dice que se iba a caer y no me hizo caso. Pero que el PRI, en todo el Estado, tiene 435 mil votos. Que el PAN tiene 520 mil, donde gobierna en la capital, con un gran presidente municipal, que es Eduardo Rivera. Que el PRD tiene 80 mil votos. Pero que juntos, los tres partidos políticos, tenemos más de un millón de votos en la coalición para Puebla. Que en Morena, con 599 mil, que el PT con 126 mil, y el Verde con 138 mil, apenas tienen 864 mil. Pongo este resultado para que no quede duda que en 2024 vamos a ganar la gobernatura del Estado y también la presidencia de Rauta Ancimo, con el trabajo arduo de todos ustedes. Nuevamente les pido el presidium a la gente. Un fuerte aplauso para ustedes. No les quiero quitar mucho su tiempo. Con esto quiero terminar. 2024 es la mejor oportunidad para sacar de qué estamos hechos los triistas. Los que somos padres y que vemos que el país no va bien, no vamos a heredar un país en el que ellos no merecieron y no pidieron vivir. Vamos juntos a trabajar de la mano. Pauta Ancimo, vuelvo a repetir, unido, puedes sacarlo adelante. Cuando el PRI no pide contra el PRI, aquí se pierde. Cuando el PRI se une, cuando todos los actores políticos trabajan en un solo camino, estoy seguro que se puede ganar. Así que tienen toda mi confianza, todo mi respaldo, presidente. Todo mi respaldo, secretario. Hagan un gran comité, incluyen a todos. Vayan a las secciones. Invítenos. Pauta Ancimo está muy cerquita de Puebla. Yo puedo acompañarlos a cualquier punto auxiliar. Yo puedo acompañarlos a cualquier lugar. Y aquí tienen un gran comité estatal que me acompaña el día de hoy, que también va a estar con ustedes. Aquí está Cristian Zapata, aquí está Fabio, aquí está Meli Macoto. Aquí también me acompaña una gran mujer, la presidenta municipal. También me acompaña el secretario general del PMX. Oles Moreno, para que me ayude a un fuerte aplauso. A Monse Magaña, el PMX en el estado. Gracias a Monse. Me acompaña también Mario Herrera, secretario de organización. El delegado político, gracias delegado. Albino, gracias. Y con esto quiero terminar, con la frase que dijo el presidente. En esta nueva generación del PRI, hacemos política todo el tiempo. Desayunamos política, comemos política, cenamos política y soñamos políticas. Y haciendo referencia a grandes políticos, había un político que decía que la política es como el amor. Hay que hacerlo, todos los días. Que iba con Francisco, que iba afuera. Muchas gracias. El que viene el PRI, claro que sí. A ver, vamos a echarle una palabra al PRI, pero bien fuerte. Pero yo creo que nos vamos con la fotografía. Nos tomamos la foto. Aquí pedimos a los compañeros del Presidium. Que vayan para que se tomen la foto oficial. Y agradecer a todos quienes hoy nos han acompañado aquí en el Presidium. Agradecer a mis amigos Rosicely Díaz Hernández, presidenta de Tlahuapa. Agradecer a todos los secretarios que hoy también han venido acompañando en esta importante gira de trabajo. A lo largo y a lo ancho de este día, de esta región, de los volcanes, ahí en San Martín, en Tlahuapa. Y bueno, vamos a pedirles que se pongan de pie. A ver, esas banderas. Los que tienen las banderitas, a ver, los ponemos de pie. A ver, las del hombre, el aplauso, granote, para el hombre. Es más, vamos a hacer una palabra a las mujeres. Sale, a ver, todos a la de tres. Esa palabra para las mujeres. Una, dos, tres. ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡Las mujeres! ¡Ra, ra, ra! ¡Eso es! A ver, esa palabra para el PRI. Una, dos, tres. ¡A la río! 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 ¡El PRI! ¡El PRI! ¡Ra, ra, ra! ¡Y la pone más granote, más fuerte para cortar cinco! ¡Una, dos, tres! ¡A la río! 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 ¡Ra, ra, ra! Que son todos y cada uno de ustedes. Eso es, muchísimas gracias. Gracias.